Demo, ¿qué es esto? ¿Puedo elegir? Ostras, ¿qué es esto, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a darle a despertarle, a pesar de que no tenga música, a ver qué ocurre. Buenas, soy Plojo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace mucho tiempo que no estoy a una aplicación de estas extrañas que no conoce nadie, pero que misteriosamente me encuentro y luego son las más preocupantes de todas. Y es que quiero entender algo acerca de todas estas aplicaciones. ¿Por qué la gente las hace? ¿Por qué los niños juegan a esto? ¿Quién las descarga? Realmente esto es algo de lo que preocuparse. Es algo que le vamos a echar un vistacito bastante importante ahora a lo largo de todo el vídeo. Pero antes, quiero recordar que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. ¿Qué no lo digo yo? Son las malditas reglas del canal. Y también puedes seguirme en Instagram, que estarás viendo el nuevo formato que está. Eso es nuevo, me ha costado dinero, así que haz que valga la pena. Y bueno, yo creo que ya te lo he dicho todo, así que vamos allá. La aplicación en sí es esta que vas a ver ahora, My Talking Donald. Y como puedes ver, es un gatito bastante simpático. Esta es la aplicación, My Talking Donald Your Friend. Aquí podemos ver bastante simpático al amigo este que dice My Talking Donald. Y sale ahí como que sale de la aplicación. Le vemos aquí bastante simpático, con varias cosas bloqueadas que iremos a desbloquear. Podemos darle una ducha y lo vemos aquí con varios amiguitos. También lo podemos mandar a la cama a dormir. Entonces estaréis preguntando, ¿qué tiene de turbio esto? Ni os lo imagináis, empezamos por ahí. Ni os lo imagináis. Vemos que el creador es Among Us Chat. Vemos que el niño tiene una M de McDonald's. No, no, la verdad que no me lo imagino. Y bueno, yo estoy bastante nervioso porque sé que en el momento en el que abra esta aplicación, la mitad de vosotros se va a ir del vídeo. Porque el bicho da miedo. Sí, sí, sí. El bicho da miedo. Ahora y como lo oyes. El bicho da miedo. Entonces, estad atentos. Vamos a hacerlo con cuidado, ¿eh? Le doy a jugar y atentos, porque vais a flipar. Veis ahí al niño. Una música bastante simpática. Vemos aquí que podemos quitarla sin ningún problema. Le damos al play. Tenemos aquí para puntuar la aplicación. Y bueno, parece ser que ahora va a salir el gatito este tan simpático. Pero atento, atento. Esto es el gato del que estamos hablando. La cara de este gato es completamente desagradable. Y veis que tiene aquí algo extraño. Que se ven como unas letras. Vale, pues vemos que hay cosas bloqueadas. ¿Quieres comprar la habitación por mil monedas? Le damos a cancelar. Vale, tenemos que desbloquearla por mil monedas. Entonces, el anuncio es 30 monedas. ¿Vas en serio? Bueno, vamos poco a poco. Vamos a pulsar en diferentes lugares de este gato. Empezando directamente por los pies. No pasa nada. Un poco más arriba, nada. Vamos a pulsarle en el ombligo. Se ríe con una risa un poco fea. La verdad, es una risa un poco extraña. Si le damos en la cara, se mete un puñetazo. Interesante. Oh, lo hemos noqueado. Vale, se levanta. Esto es horrible, ¿eh? Es horrible, chicos. De verdad. Bastante, bastante horrible. Lo que no me mola es que vamos a tener que desbloquear monedas viendo anuncios. Y eso me va a romper un poco porque tengo que ver como 200 anuncios para desbloquear esto. Entonces, vamos a empezar con pulsar a estas letras tan extrañas que aparecen aquí. Como medio bogeadas. No pasa nada. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No me queda otra opción que ponerme a bailar. Muy bien, un gato bailando. Horrible. La peor cara del mundo. Vale, no logran entender por qué este gato es el mismo que este. No tiene nada que ver. Lo que sí que sé es que vamos a desinstalar esta aplicación y voy a instalarla de una versión anterior. La cierre de mis contactos. He conseguido una versión anterior, la cual es esta. Vamos a abrirlo a ver si en algún momento el gato fue normal. Bueno, parece ser que no. Permitir grabar audio. Permitimos. Se ha quedado congelado. Me ha dado un poco de miedo la cara que tiene. Mirad los ojos, tío. Se ha quedado congelada. Voy a volver a cerrarla y a abrirla. Vale, vemos que es bastante normal. No tiene nada diferente. Vale, la tele es lo mismo. El niño hace lo mismo en la versión anterior. Y vamos a comprobar el audio. Hola, ¿me oyes? Hola, ¿me oyes? Vemos que la boca, cuando habla, está bastante bien hecha, ¿eh? No está bien hecha, pero está mucho mejor hecho que lo demás. Hola, soy Talking Donald. Me huelen los pies a calabazas y a uvas. Oh, qué interesante, Talking Donald. Muchas gracias por tu aportación. De nada, mi playo. Tú eres el mejor del mundo. Te quiero. Bueno, chicos, eso lo he hecho yo. Llevo un rato haciéndolo. Espero que os haya gustado cómo ha quedado. Me raya que valgan mil monedas y solo podamos tener 30 cada anuncio. Está hecho como bastante mal. Vale, pues viendo que esta versión del juego no tiene nada extraño, vamos a eliminarla. Y vamos a descargar otra que tengo aquí. Vamos a ver si es lo mismo exactamente. Permitimos grabar audio. Y se queda congelado otra vez. Esta aplicación siempre fue así. Me está dando la impresión. Es lo mismo todo el rato. La vuelvo a desinstalar. Vuelvo a introducir el nuevo Talking Donald APK. Uh, esta aplicación no funciona. Esto es interesante. Vale, esto ya me está gustando más. Hemos encontrado una versión del juego que no funciona. ¿Qué pasaba en esta aplicación? Información de la aplicación. No se han concedido permisos. Le concedemos permiso al micrófono. No nos deja hacer absolutamente nada con la aplicación de Talking Donald. Vale, voy a volver a aplicar la anterior que es esta. Esta es la versión original de Talking Donald. La cual abrimos. Y está todo normal en teoría. ¿Vale? Vale, estoy viendo que esta aplicación cuando abres los anuncios ni siquiera tiene los anuncios configurados. Hay algo muy extraño detrás de esto. Eso significa que esta aplicación no tiene ni siquiera nada de... No hay nadie detrás de esta aplicación. Estoy viendo estos anuncios principalmente con la intención de comprar los accesorios desbloqueables dentro de este juego. Ya tengo como 370 monedas aproximadamente. Lo cual nos va a facilitar que esto en un minuto aproximadamente vamos a poder tener las 1000 monedas. Podemos ver al completo esta aplicación y todo lo que esconde. Porque yo estoy bastante intrigado por lo que esconde esa habitación. Y no estoy siquiera seguro de que haya algo. A lo mejor entramos y se bloquea el juego. Solo sé que seguramente seamos de los pocos humanos que vamos a ver esto. Porque esto lo ha visto el desarrollador y ya. Vale, ya tengo todas las monedas que necesitamos. Tenemos 1000 monedas. Fijaos aquí, he estado un rato bastante largo mirando anuncios. Pero ya podemos desbloquear esto. ¿Quieres desbloquear esta habitación por 1000 monedas? Le doy a ok. No sé lo que va a pasar. No hemos mirado si quedas las demás habitaciones. Pero vamos a verlo. ¿No tienes suficientes monedas para comprar esta habitación? ¿Cómo? Vale, habitación comprada satisfactoriamente. Le damos ok. Ya tenemos desbloqueada esta. Nos vamos a meter a verlo luego, ¿de acuerdo? Vale, tenemos aquí las habitaciones. Antes de verlas vamos a entrar al baño. Vemos aquí que se mueve algo. Vale, nos permite como cerrar. Vale, para el váter. Ha sido raro. No voy a mentiroslo. Ahora se pone a secarse. Es muy horrible esta aplicación. Demo, ¿qué es esto? ¿Puedo elegir? Ostras, ¿qué es esto, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué calor frío me ha dado! Vale, ¿qué le pasa, tío? No sabía que iba a poder ver cosas tan extrañas aquí. Ya no está. Vale, ahora sí. Demo. Vale, he desbloqueado este panel. Ya tenemos acceso. Le ponen los pelos de punta, chicos. Tenemos el perro. El gato. Ostras, esto es horrible. Solo se desbloquea cuando cierras la esto. Vamos a poner el gato. Solo por ver. Vale, ahora ha aparecido esto. Lavarse los dientes. Ha desaparecido lo de lavarse los dientes. Vamos a ir a la cama. Tenemos varias opciones, como un globo. Él está durmiendo. Tenemos aquí como una cosa de bebés. Y también tenemos la de encender la luz. Encendemos la luz y vemos que se levanta. Y ahora se ha hecho gigante. Voy a explotar esto. Un momento. Acabo de entender la mancha que tiene en la cara. Es una E. Es una E. Un momento. Pone demon. ¿Demonio? Pone demo de demonio. ¿Por qué pone demo? Porque él tiene la D, la E. Tiene letras encima, fijaos. Yo no me había fijado. Esto es una E. En el baño parece que ya hemos desbloqueado todas las cosas misteriosas que teníamos. Voy a darle a lo de dormir. Ya sabéis, le despertamos. Se hace gigante. Y ahora vamos a ir al dormitorio, que era lo que hemos desbloqueado por mil monedas. Entonces, voy a darle. Vale, el dormitorio es como una zona de juegos. Puedes saltar. Literalmente no significa nada esto. Vale, no chicos. Me están saliendo anuncios muy raros. Y ahora es cuando vamos a empezar a investigar más a fondo. ¿Por qué podemos cambiar de personaje cuando cerramos la puerta? Que nos desbloquea esto aquí. Y ahora puedo cambiarla por el perro blanco. El perro blanco no tiene nada encima. Es algo completamente vacío. El cual vamos a experimentar. Míralo, tío. A vez que se duerme, tiene esto, la opción de despertarle. Voy a probar una cosa. ¿Qué pasa si le quitamos la música? Le quito la música. Entramos. Vamos a volver a dormir. Y ahora no tiene música. Voy a darle a despertarle. A pesar de que no tenga música. A ver qué ocurre. ¡Wow! ¡Oh, ostras! ¿Y se vuelve a dormir? ¿Habéis visto la cara que ha puesto durante un segundo? ¿Volverá a pasar? No. No vuelve a pasar. Despierto en esta cama extraña. Y se vuelve a acostar. Fijaos. Pero este no cambia de tamaño. Chicos, me está mosqueando mucho esta aplicación. Esto se queda bloqueado. Porque no tengo los suficientes monedas para comprarlo. Me salen anuncios demasiado largos, chicos. Y yo no puedo estar aquí un día entero mirando anuncios para desbloquear todo el patinete. Pero hemos desbloqueado la habitación. La cual nos permite jugar con ellos. Y es saltando. Fíjate qué cara, tío. Aparece algo por ahí. Fijaos. Aparece como una mariposa. O algo. Ahí, mirad. En medio. Da mucho miedo este, este, este personaje. Da mucho miedo. Y hay más. Es lo mejor. Porque lo cerramos en el baño. Volvemos a mirar. Y hay como este búho y esta tortuga. 500 monedas vale cada uno. Me pregunto si habrán más cosas escondidas en este juego. Hemos encontrado menús ocultos. Hemos encontrado personajes misteriosos que nos dan sustos. ¿Qué más queréis? No entiendo nada, chicos. Y esta aplicación está para descargar. O sea, literalmente podéis todos encontrar esta aplicación y descargarla. Una aplicación muy misteriosa, chicas. Una aplicación muy misteriosa, chicos. Bastante al nivel de todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero solo me queda una pregunta por responder. ¿Te pasará a ti todo lo que me ha ocurrido a mí? ¿O es algo que solo me ocurre a mí en mi dispositivo? ¿Mi dispositivo tiene algún tipo de virus? ¿Algún tipo de aplicación? ¿De todas estas que he descargado, ha puesto un malware en mi dispositivo? ¿En el que a mí empiezan a ocurrirme cosas extrañas? ¿O esto le pasa a todo el mundo? No lo sé, chicos. Bastante intrigante. Pero eso me lo dejo a ti para descubrirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Te quiero un montón. Espero que te haya gustado muchísimo. Y hasta el siguiente, chao.